La horrible venganza de Daemon hacia Aegon II En Fuego y Sangre, se nos dice que después de la muerte de Lucerys Velaryon, el hijo de Rhaenyra Targaryen, Daemon Targaryen, el esposo de Rhaenyra, envió un mensaje al Consejo Negro que decía, ojo por ojo, hijo por hijo, Lucerys será vengado. Gracias a los contactos de Daemon en Desembarco del Rey y por medio de su antigua amante Misaria, el Gusano Blanco, contrató a dos hombres de lecho de pulgas, conocidos como Sangre y Queso. El primero había sido Sargento de la Guardia de la Ciudad, enorme y fiero. Perdió la capa dorada tras matar a golpes a una prostituta mientras estaba borracho. El segundo era un cazador de ratas de la Fortaleza Roja, y gracias a los conocimientos de este último y haciendo uso de un pasadizo secreto, los dos mercenarios pudieron acceder a la Torre de la Mano sin ser vistos. No tenía ningún interés en los aposentos de Serotoja y Toguer, en ese momento la mano del rey, sino que fueron a los de su hija, la antigua reina Alicent. Ya dentro, Queso ató y amordazó a la reina viuda mientras Sangre estrangulaba a su doncella. Después esperaron, ya que sabían que la reina y esposa de Aegon II, Eleina Targaryen, hija de Alicent, tenía por costumbre llevar a sus hijos a ver a su abuela antes de dormir. Al entrar la reina a la habitación acompañada por sus tres hijos, los gemelos Jaerys y Jaera de seis años, y el pequeño Meilor de dos años, Sangre atrancó la puerta y mató al guardia real mientras Queso le arrebataba a Meilor. —¡Gritad y moriréis todos! —le dijo Sangre a su Alteza. —¿Quiénes sois? —exigió saber ella. —Somos cobradores de deudas —respondió Queso. —Ojo por ojo, hijo por hijo, solo queremos a uno, para igualar las cosas. Al resto no os tocaremos un pelo de vuestras cabecitas. —¿A cuál preferís perder, Alteza? Cuando comprendió aquellas palabras, la reina Eleina les rogó que la mataran a ella en su lugar. —Una esposa no es un hijo —contestó Sangre. —Tiene que ser un muchacho. Queso le advirtió que más le valía decidirse pronto, antes de que Sangre se aburriera y decidiera hacer algo con su hija. —Escoged, o los matamos a todos —añadió. De rodillas y llorando, con dolor, Eleina pronunció el nombre del pequeño Meilor. A lo mejor pensaba que no tenía edad para comprender, o quizá lo eligió porque el mayor, Jaerys, era el primogénito y heredero del rey Eigon, el siguiente en la línea sucesoria del trono de hierro. —¿La has oído, pequeñín? —susurró Queso a Meilor. —Tu mamá quiere tu muerte. A continuación le dirigió una sonrisa a Sangre, pero el corpulento espadachín arrancó la cabeza del príncipe Jaerys de un solo tajo. La reina se puso a gritar. Extrañamente, el cazador de ratas y el carnicero mantuvieron su palabra. No hirieron a la reina Eleina ni a sus hijos restantes, simplemente se fugaron de la fortaleza con la cabeza del príncipe, dejando a la reina en su dolor con los otros dos hijos que le quedaban. Ahora ambos bandos, tanto negros como verdes, clamaban venganza y los señores del reino convocaban a sus banderizos para la danza de los dragones. Si te gustó el video dale like, recuerda suscribirte al canal y nos veremos cuando los dragones vuelvan a danzar.